Acá estamos haciendo una de las reposiciones de combustible para el Abispón Allá está Gerardo Ferraguti con Mauro Ciutti Que se fueron a comprar un rulemán de empuje para Mauro, para el Vengador Porque le hacía un poco de ruido, entonces decidió cambiarlo Ahí en la puerta del hotel, Mauro desarmó la caja en 10 minutos Quiso poner el rulemán de empuje que había comprado en el día de ayer Y resulta ser que era una medida un poquito más chica Así que lo fue a cambiar, ahí ahora va a ser la reposición Y nos vamos al Museo de la Industria dentro de un rato Para la exposición estática, para alguna charla que se va a hacer Y obviamente para entrevistar a los amigos que están participando De este cuarto encuentro nacional del Rastrojero en la ciudad de Córdoba Y estamos en este momento más precisamente en Carlos Paz Que es el lugar que elegimos para quedarnos en el hotel Así que acá tengo la carga de combustible Haciéndola, llevamos un poquito de reserva Vamos a recorrer las sierras Y vamos a ver si podemos superar la marca del año pasado Que habíamos hecho 2.300 kilómetros de viaje Vamos a ver si podemos superarlo y hacer un poquito más Así que vamos a ver de qué manera se desarrolla el día de hoy Y después de la exposición estática en el Museo de la Industria Nos vamos a Río Ceballos a lo que tiene que ver con una caravana Por esa ciudad, vamos a ser recibidos por el Intendente Así que va a ser algo muy lindo Nosotros estamos llevando una imagen de la Virgen de Luján En lo que estamos haciendo es en esta propuesta De luchar contra el terrorismo, por la paz y por el trabajo Estamos acá La bandera francesa desplegada Que va junto con la Argentina Que la lleva Mauro en su vehículo Tratando de generar conciencia de que estas cosas no tienen que pasar en el mundo Lamentablemente en el día de ayer Y vamos a sumar otra bandera más Y esperemos no tener que sumar muchas más Hubo una matanza de 174 estudiantes En Kenia, en África Entonces, bueno Esto demuestra de que Más allá, si sos país del primero Del segundo o del tercer mundo Te puede pasar Entonces es una cuestión de generar conciencia Como para que no haya más actos terroristas Que lamentablemente Se fueron sucediendo a través de los años Y han tomado alguna repercusión En países del primer mundo En estos tiempos Pero también en África Que son países en desarrollo Así que obviamente lo que tratamos de hacer Es llevar un mensaje de paz Con estas cuestiones deportivas De estar de caravana Con eventos automovilísticos Y obviamente por qué elegimos Empezar esto con Francia Porque nos une una historia En la República Argentina A la mecánica y al diseño francés En lo que tiene que ver con la motorización Que tuvo por muchos años El rastrojero Que es un vehículo de diseño y construcción nacional Pero obviamente que intervinieron Los motores Willys Los Borwar en dos ediciones Y también los Indenor En lo que tiene que ver con estas motorizaciones Que fueron fabricadas acá en la Argentina Con licencia Borwar en un principio Pero a la vez también Con licencia Indenor En lo que era la planta de Borwar Argentina Sociedad Anónima En Isidro Casanova Así que nosotros lo que pretendemos hacer Es demostrar que el vehículo Por excelencia de trabajo En la República Argentina Como es el rastrojero Tenía un corazón francés Entonces es respetando nuestra historia Que nosotros estamos haciendo esta propuesta Haciéndonos eco De lo que ocurrió en Francia También lo vamos a hacer con Kenia Y vamos a sumar una bandera Aquí en En el rastrojero Para poder agarrar y entregarla En la embajada de Francia A nuestro regreso Con otra caravana de rastrojeros Así que estamos entretenidos Ya terminando de cargar este bidón De unos 20 litros de combustible Es el segundo que recargamos Desde que salimos de Luján Hemos hecho hasta ahora unos 800 kilómetros Había cargado unos 56 litros a la salida De Luján Y después cargué un bidón Por las dudas en Marcos Juárez No, en Villa María Y después Ahora estoy recargando otro Para tener combustible Por las dudas Pero tenía todavía una reserva Así que nos vamos Para la ciudad de Río Ceballos Para ver cómo nos trata el día En esta recorrida Que hacemos con los rastrojeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!